¡Danza Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se baja con tu vela? Tú lo caliente del sol que se te bebió y no tenés la guía tan llena ¿Quién puede tomar el beso que al bailarte contra tu cadena? Ese fuerte que está poniendo ileto, no me entiendes. ¡Toma la barriga! ¡Siento una soja! ¡Abre de vuelta! ¡Siento de duro! ¡No te quise ahora! ¡Que te pongo mi fiesta! ¡Toma la pobreza! ¡Siento de duro! ¡Siento de duro! ¡ binnen. ¡Irastape laütünja! ¡Un golpe lavar! ¡Siento de duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!